La ciudad de Guadalajara Música Se lo llevaron en un carro con rumbo norte al otro lado Cruzaron la frontera por California hacia Chicago Se cansó de estar esperando esa lluvia buena que a veces llega Se convirtió en extranjero, dejó sus sembrados en Zacatecas Primo José, la vida se irá volando Hay que regresar a tu lugar y hay que escribir de vez en cuando Y ven a ver a los seres queridos A ese lugar que te vio nacer, siempre serás bienvenido Y no chille primo José, no chille, que los sueños cuentan, pero no son imposibles Música Se lo llevaron en un carro con rumbo norte al otro lado Cruzaron la frontera por California hacia Chicago Y va colmado de ilusiones, yo lo que espero es que nunca cambie Música Y que si Dios lo ayuda, que jamás se olvide de sus padres Música Música Y ven a ver a los seres queridos Música A ese lugar que te vio nacer, siempre serás bienvenido Música 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 Música